Bueno lo que te voy a decir es ¿Quieres volver conmigo? Hoy yo me pedí salir a Ari enfrente de todos Hoy voy a echar de casa a Seri y voy a pedir salir a Ari Máximo squad yo me formé el foto porque se que las cosas no van a acabar nada bien en este video Máximo squad quedarse hasta el final del video porque hoy se va a liar una ¡Uhhh! ¡Chisme! Ese va a liar muy gordo ¡Eh! ¡Que te ríos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Itos! ¡ ouv! ¡Tira! ¡AAAAA! ¡Aaaah! ¡itos! ¡calla! ¡Buah! ¡ah aaaah! ¡ meter! ¡ Theiri! ¡Ja, ya! ¡Ya! 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 ¿No es irnos de hacer forza al paquete de Sir avan mito mal stone! ¡Callate lo de Jardín tranquilo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pareside! ¡Ya! ¡Parese para elempted Papa! ¡Parese para el forwards! ¡Parese para ya! Pero como le parás este, que lo parás también, ¿eh? ¡Eres tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¿Qué haces? Bueno, me la pela. Es como... Es pesado, tío. Madre mía, no se calle ni debajo del agua. Pero, ¿qué tienes esas patas? ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! Por ahí tienes el mar, si quieres ves a nadar. ¿Qué es lo que se te dará bien? ¡Ay! ¡Difarancia! ¿Verdad? Por favor, paz y armonía. Mami, ¿es evitando que hablas? Vamos a hablar como hombres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos! ¡Vamos, tira! ¡Madre mía! Aquí se va a liar parda. ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Que sepas que alguien es mía! ¡Ay, que sepas que conmigo ha salido casi un año entero! Yo contigo no es ni tu novia, así que... Así que primero, tira. ¡Venga, venga, apruebe! Ya fue la obra de arte, chaval. Sí, obra de arte, sí. Un medio metro. ¡Pesao! ¿No es alguien insultar de otra forma? ¿No sabes? Sí, vale. Si quieres te insulto de muchas maneras. ¡Ay, cortitamente! No, porque no te llegas a la menta. ¡Va, dímelo! ¡Venga, dímelo! Pues estos dos se van a matar, tío. Algún día uno no está vivo. Espero que harta solucione esto, porque de verdad, yo no quiero que se maten. Tengo un poco de miedo y además necesitamos ayuda. ¡Venga, venga! ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces tú? Venga. ¿Qué? ¿Qué haces, chaval? Tiago, no. ¿Qué haces tú? ¿Has venido aquí de su villito por la casa? No, su villito no. Su villito no. Primero he estado yo antes aquí que tú. Así que... ¡Corre, Meli! ¡Meli, rápido! ¡Corre! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Que se están matando! ¡Corre! ¡Ira a solucionarlo! ¡Corre, corre! Deberíamos de ir, porque sí que es verdad... ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Meli! ¡Corre, Flora! ¡Corre, Flora! ¡Corre, Flora! Madre mía, espero que es que no pase nada, porque... Como no lo solucionan se van a matar y todo esto es por culpa de... ¡Sí! ¡Te quiero pa' allá! ¡Tira! ¡Tira! ¿Qué? ¡Nada! 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 ¡Ya! ¡Ya está! ¡Chicos, qué pasa, tíos! ¡Qué pasa, cálmate! ¡Nada! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Que no lo ha dicho Ari todo, eh! ¡Está el tonto, tío! ¡El tonto, eh! ¡¿Qué es ese tonto?! Tudo lo que está pasando entre los chicos y que se están peleando, y todo es por Abril. Así que ahora lo voy a reventar y le voy a partir la cabeza. ¡Abril! ¿Qué pasa? Bueno, pues quiero que sepas que todo lo que están haciendo es por tu culpa. El que está por tu culpa. Si te fueras, no habría ningún tipo de problema. Pero ¿yo qué he hecho? Si acaban, estoy aquí y has venido tú. Estás haciendo que se peleen los chicos. Sí, va, estoy haciendo que se peleen, no te digo. Te da igual ahora. No, en todo caso. Madre mía, que es que eres una cualquiera, tío. Es una puñetra cualquiera, tío. Lo has hecho tú, que se peleen, no yo, porque yo estaba aquí. No, porque yo estaba yendo, subiendo por las escaleras y les he visto pelearse. Yo los estaba escuchando, pero yo no quería decir nada, porque no me quiero meter. Ya está, quieto, Unai, quieto. Ya, ya, suelte. ¡Puera, puera, puera, puera! Usted, aquí casi me tuve una apretada en la boca. Ya está, Unai, quietos, ya está. Calmaos los dos. No. Sí. No. Vídea, escúchame, llévatelo, llévatelo. Tú hablas con él, yo hablo con Unai. ¡Que no! ¡Ya está, por Dios, tío! Ya, quieto, 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 quieto. Te reduzco, te reduzco yo, te reduzco yo. ¿Por qué me pares con el tonto ese, tío, lo iba a matar? Te reduzco yo. Lo iba a matar. ¿Cómo voy a ser yo si yo estaba aquí? Pero los problemas los provocan directamente mentalmente. Que los problemas no solo son físicamente. Ay, perdón, que no te han enseñado valores en tu casa, claro, por eso no lo entiendes. Pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quieres dejar de discutiros de una vez? Por favor, no pido que erais amigas, hostia. ¿Qué ha dicho ella? A ver, 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 por favor, por favor, un poquito, por favor, por favor, todo el día chillando. Vamos a ver, se acaba la historia. ¿De quién es la culpa? De Ari. De Ari. De Ari. De Ari. De Ari. De Ari. Vamos a ver, Ari. ¿Qué es de Ari? ¿Tú lo ves normal la que estás liando? Mira, perdona. Tú lo único que quieres es enterarte de tola. Pero ya estás diciendo, mira, ya empiezas con tus teorías estas. Mira, Natalia, no vengas a la hora de ponerte de parte de Abril porque Abril habla peste sobre ti. Así que que no sepas que en la casa hablamos mal de ti. Muy, ah, muy bien. Me parece muy sucio que te inventes eso para que yo me empare con Abril. Me parece muy mal. Mira, júntate con ella y ya verás cómo es. Mira, yo solo te digo una cosa. Todo lo que está pasando en casa de Unai, que si Seti, que si pelea, que si no te decides, que si una cosa, que si la otra, es todo... Culpa tuya. Que sepas que llevo yo mucho más tiempo con Arta que tú, que llevo tres años y tú llevas... Ay, ni un año, perdón. Ay, ya empiezas. ¿Qué llevas, Pes? Que acabaste de cumplir cuatro meses. Estrabando ahí. O tres. Tú no eres nadie para comentar cómo es Arta. Así que bueno, ¿sabes qué? Porque me da la gana. Yo me voy y que sepas que Abril está hablando peste. Eso, vete, vete, bravo. Adiós, Adiós. Ole, ole, ole. Pesame, da una rabia cuando se pone así, que de verdad que... ¡Buff! Molio, la cabeza es súper grande, te lo juro. ¡Ari, Ari, Ari, mira esto! No te quiero pisar. Sí, son las Tops, Ari. ¿Han salido ya? Espera. No, quedan solamente dos días para la salida, Ari. Pero no me has dicho nada, madre mía. Pero mirad qué bonito. Máximo 4, las horas Tops salen justamente este viernes 6 a las 8 y 40. Ya me lo he probado. ¡Está guapísimo! Chicas, de verdad, está muy chulo. Hay dos diseños. El de Artadona y el de Artayari. Y hay en tres colores. El azul. El negro. Y también el rosa. ¡Dios, me encantan todos! Así que máximos 4 días salen viernes 6 a las 8 y 40 en Artaboda.com. Chicas, decíselo todo a vuestros padres porque es que si no llegáis el viernes, básicamente se van a dar súper mega rápido. Y os vais a quedar, sí. Porque de Artadona solo hay... Mil unidades. Y el de Artayari... Mil unidades. Así que si no lo compráis el viernes 6 a las 8 y 40, posiblemente os quedéis sin. Pero sí, pero sin, sin. ¡Hola! ¡Me voy a hablar con una! Buah, la que si va a liar va a ser gorda. Levanta, va. Levanta y ya me lo vas a explicar absolutamente todo. ¿Qué pasa? Papo ese que me quiere robar a la área. Es un pesado. Pero a ver, escúchame que tú tienes novia. Que me da pena, que me da igual. A mí no me da igual. A mí sí. A mí no me da igual. A mí sí. No es suya. Ya venía subidito ahora por la casa de Astorís. Ya está, ya está. ¿Qué? Eh, eh. ¿Qué? Ya está. Quieto, ya, una. Que no, que no me da la gana. Vamos a ir a quedaros a esta ciudad del vídeo porque esto es una locura. Escúchame. Quieto. Cálmate. Por favor. Vamos a calmaros ya de una maldita vez. Es un pesado. Que no para con la Ari. Que no para. Vale, una, escúchame. Deja a Ari en paz. No, 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 no. Que no. Una ahí. Arta, tío, vete ya, vete ya, tío. A mí no me empujes. A mí no me empujes. Vete ya. ¿Qué vas con él o algo? Vas con él. Hay un hermano que tengo. Escúchame. Mira. Estos tontos, Epaos, tío. Me da igual que tienes. Que te pares ya. No, que me da igual que tienes ahí. Que no me empujes. Que no me empujes. Que no me empujes. No. Llevas la casa. Pues que es tontísimo. Es que es tontísimo. Pero que me da igual que no te voy a poner así. Pues sí que me tengo que poner así. Porque esto encima me da una gana de reventarle la carisma. ¿Por qué vas a reventarle así? Lo que falta. Que nos peguemos ya aquí dentro de casa. Pues yo me pego si quieres. Pues no, no te tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tú digas. Porque tú lo digas por la carisma. Porque yo lo digo y porque si te ve harta así, pues se va a cabrear un montón contigo. Pues no, porque lo voy a pegar. Ya está de fácil. Pero que no puedes pegarle. Que lo primero es hablar. ¡Que sí que lo voy a pegar! Hablar las cosas y luego ya está. No, yo las hablo. Yo las primero. Se pega y luego las hablo. No, no, no. Cálmate de una maldita bestia. Te lo llevo diciendo días y días y días y días. Y no paras de liarla. Y a mí no me vuelves a empujar. Porque como me vuelves a empujar, te voy a estampar. Esa madera. ¿Quieres si te la estampas? ¿Quieres si te la estampas? No, no. Por lo cual, quédate quieto. Hombre, pero si vas con él, ¿qué? Tío. Dios mío, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, qué pesado. Ya, cállate. No, no vayas con él. Ven conmigo. Que el palazón soy tu hermano. Eh, a mí no me vuelves a ir. Y si no te vas a casar a ver los papás. Y punto pelotón. Ahora vengo, tío. Y cálmate. Me sabe. Venga, tira para allá. A ver con el sexy este como se llama. Venga, tira. Tira. Que te calme. No me da la gana, tío. Espeso. Es que... Joder, tío. Siempre va con los otros. Nunca va conmigo. Nunca conmigo. Y si es su hermano, tío. ¿Por qué? Es que... ¡Ah! Primero se pega. No, primero se pega. Primero se pega y luego se habla. Pero ¿por qué le tienes tanto asco? Le gusta a Ari y no puede ser. ¿Por qué no? Porque me la tengo que llevar para mí. ¿Y qué? Porque le gusta a Ari y tienes que pegarle. Pues sí. Obviamente. Venga, tío. Vete para afuera. Sí, me voy porque pasa que está escuchando tantas porterías. Mira, tira para allá. Es que no para esto. Hoy le voy a pedir salir a Ari enfrente de todos porque yo sé que Ari me quiera a mí. Bueno, chicos, tenemos que hacer algo para que se solucione todo esto. Vale, ¿qué hacemos? Muy buena pregunta. No sé, tío. Nosotros no estamos para pensar que piense la diosa de mi vida. ¿Veis? Si es que al final siempre vienen a mí. A ver, Natalia, tienes que solucionar todo esto. ¿Qué hacemos? ¿Tú le dices a las chicas? Vale. A ver, según mi teoría y mi cálculo matemático, yo creo que lo que deberíamos de hacer es intentar que nadie se mate ni nadie se pelee y dejar que el amor fluya. Ya, Natalia, muy, muy, muy buena conclusión. Pero es que la cosa es que se van a seguir matando. ¿Qué hacemos? ¿Vosotros sois chicos? ¿Habéis hablado con los chicos? Hombre, pues claro que hemos hablado con los chicos. Pero es que el problema es que Sergi odia a Unai. ¿Por qué te haces a Sergi? Vale, yo he traído a Sergi porque necesito que Abril esté con Unai y Ali se vaya con otro. Pero es que la cosa es que yo he hablado con Unai y Unai odia a Sergi también. Y obviamente está enamorado de Ari y no de Abril. Bueno, son cosas que pasan, no pasa nada. A veces si no pasa nada. No, son cosas que pasan. No, Natalia, es que tú le has traído a Sergi. Cuando nosotros te hemos dicho que no lo traigas y por tu culpa se está liando. Y ahora nosotros tenemos que resolverlo. No, algo lo resuelves tú. Yo y tanto que lo voy a resolver yo. ¿Qué te crees? O sea, hasta ahora teníamos un problema. Que teníamos a Alil y Ali que estar enfadadas. Y ahora falta que Sergi también se enfada a Colunay. ¿Qué hacemos? Es que todo el mundo se odia aquí en casa. Es impresionante también. Martina y Colunay también se odian aquí. Todo el mundo se odia entre todos. Parece esto, la casa de las tentaciones. Bueno, yo a ti no te odio. Pero se me muerde de ti. Hasta que no lo resuelvas no te voy a dar un... ¡Ah! ¡Qué tiendas! 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 ¡Katik! Venga, chicos, moros, unga, unga. Venga, va. ¿Quieres solución? ¿Puedes? ¡Venga! ¡Katik! Esto es cuestión también, otra vez, de ser matemático. Arta, el matemático. Ya resolvi una ecuación muy, pero que muy difícil. Por lo cual, hoy voy a resolver la ecuación más difícil de mi vida. ¡Prepárala, mi padre, mi escravo! ¡Depa, Líjala! Vamos a resolver esto. Vamos a empezar por lo más lógico. Arta, Natalia. Eh, la más guapa, ¿eh? Marti, que la quiere un montón Guille, el más fuerte Sergi, es un liante Unai, el mejor coñi Ari, está en serio el problema Abril, está en una situación muy pero que muy complicada Vale, el plan va a ser el siguiente Yo lo que voy a hacer es decirle a Unai de pedirle salir los dos a la vez Y la Ari decidirá de quién es la lobia delante de todos Y yo lo que voy a hacer, que voy a ser más listo que él Le voy a pedir a Ari salir antes que él Así que vamos a hablar con Ari a solos Quedaros hasta el final del vídeo Vale, empezamos Arda y Natalia están en los huevos, ¿vale? Aquí hay amor, ¿verdad? Aquí hay amor Eso se supone que sí Pero ya me tenías que dar un beso aún No, ya, es verdad, me equivocaba Pero es que no puedo resistirme a esta tentación Mirad, qué bonito, por eso es que es ¡Mua, preciosa! ¡Soluciona esto ya! Venga Arda, el solucionador, allá va Marti está enfadada por Unai, ¿vale? Aquí hay tres Le... ¡Ah! ¡Pelea! ¿Vale? Entre Unai y Martina hay pelea Pero bueno, como Martina está por ahí arriba Que nadie sabe ni siquiera dónde está Por lo cual, aparquemos este tema EJ no está peleado absolutamente con nadie Así que EJ te vamos a dar un aplauso Porque nadie te odia ¡Vamos a ver! No van a ver Nadie te quiere ¡Vamos! Así que pobrecito Sergi odia a Unai Aquí hay una pelea encarnizada, ¿vale? Aquí estos dos se odian a muerte, ¿vale? Esto está quemando O sea, esto está ardiendo Está en llamas incluso Está la relación que se está quemando Vamos, por temporadas, ¿vale? Buah, es que la situación está muy tensa Muy, muy tensa Es que se me va a matar ¡Se me va a matar! Y entre Aria y Abril La relación ahora mismo Digamos que es ¡Fuego ardiente! ¡Fuego! 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 Se odian a muerte De momento el recuadro queda así Pero es que Oye, a ver, Arta Aquí faltan cosas, ¿eh? Efectivamente Abril está in love with Unai Pero es que la cosa es que Unai Está with love con Aria Y la cosa es que Sergi También está with love con Aria Y Ari está with love con Interragán No lo sabemos No sabemos con quién está in love Y si no está in love con nadie O está in love con los dos Y ahí tenemos un problema Es que tenemos que descubrir Si Ari está in love con Sergi O Ari está in love con Unai Pero es que la cosa es que Abril Se va a quedar sola Y la conclusión de todo este tema Es que tenemos que preguntarle a Ari Con quién está in love Por lo cual Eso Solamente Lo sabe Ari Así que máximo 4 Quedadros hasta el final De este pedazo de video Suscribiros al canal Darle un pedazo de like Porque hoy se va a liar Paratísima Tenemos que descubrir Con quién está with love A Diancita Esa es nuestra solución Así que antes de preguntar A Ari Artamoda.com Lo tenéis todo en la primera línea Que ofrecen decirse a vuestros padres Si estéis de absolutamente de todo Camisetas super mega ultra chulas Que están guapísimas Últimas unidades de tops Las toallas que están guapísimas Las mochilas para el cole Que son indispensables Y también tenéis los máximos touches en rojo En azul Y también en negro Que están guapísimos Y por último Para ir al colegio Necesitáis la máxima agenda De hecho Mirad que chula que es Dios Está guapísima Aquí podéis apuntar absolutamente todo Así que todo esto lo tenéis En artamoda.com En videos en 24 horas Y todo esto En la primera línea Es que os voy a decir A vuestros padres Porque estoy 100% Que os lo van a comprar Además que ya lleváis un mes de clases Y el colegio os pone libros Que la verdad Que no son muy chulos Así que aprovechad Para comprar estos pedazos de libros Es verdad que Los coles siempre imponen libros Muy pero que muy aburridos ¿Verdad? Si la verdad Si yo nunca me he leído De esos libros Porque son bastante aburridos Es que dan mucho 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 Asquete Y son muy monótonos Pero los nuestros no Ya sabéis que absolutamente Toda la saga Está en todas las librerías Más cercanas Igual de hecho Está en los dos libros De la Maximus Quad Efectivamente Maximus Quad Misterio En el maldito Acampamiento Acaba de salir Y estamos Todos Número Uno Un libro totalmente Intractivo Que está guapísimo Con muchísimo texto Y unas ilustraciones Brutales Además al final De cada capítulo Vosotros podéis elegir Absolutamente Todo lo que hace La Maximus Quad ¡Qué guapo está! Yo soy profesora de baile Y todos mis niños Tienen el super libro De Arta Y es una pasada Disponible en absolutamente Toda la librería Que les voy a decir Salud de la abuela Estoy 100% seguro Que os lo van a comprar Fijo 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 Porque les gusta Que leáis Y estos libros Son perfectos Para que leáis Así que Vamos a preguntarle A Ari Si realmente Le gusta Sergi O no Que ahora Hasta el final Del video Dan like Y suscribiros Al canal Porque nuestro plan Está comentando ¡Ari! 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 ¡Ya! Me contestas A la pregunta Que te voy a hacer Ahora mismo Porque es que La que se está liando Por tu culpa No es ni medio normal ¡Vamos! ¡Ari! ¡Eh! ¡Ey! ¡Venga! Quédate aquí Quédate aquí Que tenemos que hablar Un par de cosas Vale, Aria Escúchame Ahora 0 malos rollos ¿Nos tienes que decidir? ¿A qué prefieres? ¿A Sergi O un Ario? Muy bien Ya sabe la pregunta Por lo cual La respuesta También la queremos saber No la voy a decir Así que ¿Pero por qué? Es que Aria ¿No te estás dando cuenta Que la que estás liando Es enorme Por casa Por simplemente No de creyente? Ahí está Ay, yo te caigo mal Pues dímelo a mí Yo también Sí, porque no me dejas peor a alguien ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ari! 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 ¡Está super rara! No sé que va a pasar hoy Pero estoy 100% seguro Que algo tocho Va a pasar Está ahí Yo creo que está algo triste O algo Así que voy a animar ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? ¡Mira! ¿Cómo estás, Ari? Bueno, por rayada ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo? Ari, tú ya sabes que tú y yo Tenemos confiando Nobonsí o novios Cuéntamelo Ya, pero eso hace tiempo Tú dímelo Sí ¡Mmm! Dímelo a mi caso Que tú y yo tenemos confianza ahí Ya, pero... no sé, es como que no siento lo mismo aunque poco a poco la estoy recuperando pero en plan, como que no, no tengo la misma porque es obvio porque hace tiempo que no nos vemos a ver, también, pero tú ya sabes que yo siempre, yo soy el que mejor te he cuidado y todo bueno, eso es verdad, la verdad es que cuando estabas tú, estabas súper relajado todo y ahora que ha venido Unai pues que es verdad pero, gracias porque aparte Unai sí que es verdad que es muy, como por así decirlo más, un movido como que no sé qué hacer, no sé qué hacer a ver, podríamos hablar las cosas y eso, ¿no? pero es que estáis muy enfadados y no quiero que os peguéis que sea lo próximo que hagáis bueno, ahora y me voy, ¿vale? ahora vengo bueno, la verdad es que con Sergi la cosa ha mejorado un montón, o sea, me he puesto súper contenta cuando ha venido porque yo no me lo esperaba y aparte ha mejorado mucho creo que la veo preparada y sí que me voy a pedir devolver porque tengo muchas ganas de decírselo yo creo que me va a decir que sí porque como lo que me ha dicho y todo creo que sí que quiere estar conmigo así que voy a llamar a todos voy a ver cómo reacciona Unai porque se vea delante de todos y a ver cómo reacciona Arta que es lo que más miedo me da pero bueno, voy de una vale chicos, os he reunido a todos para decir una cosa muy importante ¿Qué cosa? ¿Tú qué cosa vas a decir? ¿Qué tengo? Otras cosas que tú no vas a decir ¿Qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué te rías tú, payaso? ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¡Ciatos! ¡Calma! Payaso tenías que ser tú que tenías que estar en el circo Tú también, ya está di las cosas que tenías que decir Ya, ya, ya está Ya está, ya está ¡Ah! ¡Ya está, ya está! ¡Asco de pavo! Vale, ya está A ver, Cerchi nos ha reunido absolutamente todo el mundo aquí para decirnos alguna cosa es tu primera reunión que haces absolutamente en toda la Maximo House en plan, en esta casa es la primera que haces Entonces, esta reunión ¿para quién va dirigida? Hacia Ari ¡Hacia Ari! Es que te juro que te vas ¡Calma, calma, calma! ¡Vale! 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 ¡ Si si le has hecho Aris, tú tienes algo que hablar con Serdi ¿Qué lo habéis planeado algo? ¿De qué? ¡Venga, Tonto! ¿Te he previsto? Venga, Tonto Ya está Otra cosa es que tú no sepas nada ¡Ay! ¡Relájate! ¡Vale! ¡Ya! ¡No bastamos! ¡Así ya bastamos, eh! Deja de negotiarte Bueno, Ari، lo que te voy a decir es ¿Quieres volver conmigo? Y hoy somos Panti Quieres saber si Sergi y Ari Ambos te lo tenéis Toda la primera idea de campeón Pais a flipar como reafirado a un huell O sea, literalmente Es impresionante Primera idea de campeón de pirámide Correr, 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 correr